Hola soy Jose y hoy voy a hablar de depresión sonora Este video lo pidieron un buen número de veces y como acá su servidor lea las recomendaciones pues pensé por qué no hacerlo Finalmente me parece impresionante como esta banda explotó de un momento a otro el año pasado Además alineándose con el sentimiento generalizado de encierro en la cuarentena y la creciente popularidad del postpunk Básicamente salió en el momento perfecto, con el idioma perfecto y con el género perfecto para reventarla En principio tengo que decir que no fue fácil encontrar información de depresión sonora en internet más allá de una que otra entrevista y algunos comentarios que ponían teorías sobre el nacimiento y el crecimiento del grupo Supongo que todo esto porque el proyecto es reciente y tiene un carácter como anónimo Pues a pesar de ya ser reconocidos, en sus redes no salía exactamente quiénes estaban detrás cuánto llevaba la banda ni nada por el estilo Es más, en la biografía de Spotify solo dice bailes tristes para delincuentes Entonces para fines del video fue un poquito intenso y me pude contactar con Marcos Crespo el creador de Depresión Sonora Así que le pude mandar un par de preguntas y así darle un poco más de sentido a este contenido Básicamente Depresión Sonora surge de las composiciones y el trabajo de Marcos Un chico de 23 años de Madrid Específicamente de un barrio en la periferia llamado Vallecas A los 10-11 años, él se adentra en la música porque un día estaba en el metro con el papá Y vio a un tipo tocando la canción Y fue tal su sorpresa y asombro que al darle una moneda, este le terminó regalando una guitarra Y desde ahí Marcos empezó a tomar clases de guitarra y a tocar hasta el día de hoy En ese proceso creció escuchando bandas desde Pink Floyd hasta Camarón o Camela Las cuales serían algunas de sus primeras inspiraciones Luego estuvo algunos años estudiando en el Conservatorio de Música Y en este momento se encuentra estudiando un título universitario en sonido e imagen Dato curioso, aunque Marcos no es creyente, toca en la parroquia del barrio donde vive Al momento de iniciar Depresión Sonora, cuenta que su sonido estuvo inspirado por bandas de post-punk del este Como Molchat Doma, Human Teteris y Black Marable Además, trabaja con armonías influenciadas por el jazz Y las letras están inspiradas en el rap en castellano como Eric Urano Y escritores como Camilo José Cela Ahora, estoqueando un poco el proyecto, pude encontrar que el usuario de YouTube fue creado en 2014 Pero en este momento solo podemos ver los trabajos que lanzó en el 2020 Iniciando por varios beats instrumentales bajo el nombre de Marcusiano Que si bien tienen un género muy distinto a lo que es Depresión Sonora Comparten ese aura oscuro y melancólico Son estos clásicos beats low fee con imágenes de anime Que se pueden escuchar cuando uno está estudiando o para usar de base en alguna canción De hecho ahí mismo dice que se pueden descargar gratis siempre y cuando ceden los créditos Pero entonces, ¿de dónde salió el nombre Depresión Sonora? Marcus dice El nombre viene de una borrachera en la que estaba hablando sobre el nivel Depresión Sonora de un altavoz Y un amigo entendió Depresión Sonora Se me quedó el nombre y lo vi apropiado para este proyecto El 3 de abril, Marcus lanza su primer tema bajo el nombre oficial de la banda Hasta que llegue la muerte Que en términos de sonido es la clásica producción del post-punk Una guitarra que siempre está haciendo un motivo o una melodía La batería electrónica así medio hiperactiva que produce esas características ganas de bailar con este género Y la voz súper baja con una interpretación muy desganada y con una melodía que es bastante plana Que hace que suene así como todo decaído, como sin ganas de nada, medio triste Esta letra narra el sentimiento de desdén hacia la vida En el que la monotonía lo empieza a agobiar a uno y ya no se sabe, como dice la canción, si uno está triste o feliz Así que en medio de eso uno tiene ganas como de mandar toda la mierda y bailar hasta que acabe todo Hasta que no quede nadie Esta canción se empezó a compartir muchísimo en varios grupos de Facebook Entre ellos algunos de post-punk, de memes ad o de bandas indie en donde la mayoría de integrantes eran latinos Y si bien Marcus me dijo que no hizo ninguna estrategia para dar a conocer la banda Creo que el nombre y los títulos que usaba en YouTube fueron un punto clave No lo digo porque lo haya hecho a propósito para pegar Sino que conociendo más o menos cómo funciona YouTube Estoy seguro que reconoció las palabras depresión sonora Las juntó con algún tag de post-punk Y lo empezó a recomendar con artistas similares tipo Molchat Doma Además como el título en sí dice post-punk new wave Pues si ustedes ponen en el buscador post-punk triste o post-punk en español En la primera página seguramente les saldrá algo de depresión sonora Entonces yo asumo que por el nombre de la banda También se le empezó a recomendar a esas personas que buscan como Música triste, música depresiva, música sad Y todas esas listas de reproducción que tienen ese tipo de palabras Como lista para llorar y este tipo de cosas Puede que esas suposiciones sobren pero las cuento para tratar de entender Cómo se dio a conocer la banda porque es muy raro Marcus no había subido nada más aparte de los beats Y no hace parte de una escena musical como para que uno dijera que un artista lo recomendó o algo así Mi percepción es que fue el algoritmo o pues la red neuronal de YouTube Haciendo de la suya así pues al darse cuenta que la gente se quedaba escuchando sus canciones Pues lo recomendó más Hasta que alguien cogió los videos los migró a Facebook A otros foros y ahí fue explotando todo Teniendo en cuenta todo lo que estaba pegando el post-punk Que viene de influencias como del New Wave o del Synth Pop Faltaba que un artista joven llegara con ese sonido e hiciera letras en español Para que una audiencia hispanoparlante se pudiera relacionar más con las canciones Para que esta ola de jóvenes que están entrando a la adultez y que escuchan post-punk Las pudiera apropiar más fácil Y ya sé que hay muchas bandas latinas o españolas influenciadas por el género Pero dio la casualidad ya sea por el algoritmo de YouTube Por las canciones como tal O por suerte Que Depresión Sonora se convirtió en una de las más reconocidas del momento Después del primer sencillo Marcos lanza otro tema bajo el seudónimo de Marcusiano Mostrándonos su alter ego que está llevado hacia el rap Pero manteniendo la esencia de sus letras Que cuestionan la vida desde un lugar así como oscuro En abril del 2020 sale Hay que abandonar este lugar Y después se sube todo el primer EP a Spotify En el cual la instrumental mantiene lo mismo que escuchamos antes Una guitarra brillante con reverberación Que hace un motivo repetitivo durante toda la canción La percusión electrónica y la misma interpretación vocal Las letras en general transmiten un sentimiento de frustración De escapismo, de soledad Sobre hay que abandonar este lugar Marcos dice Es mi canción favorita de este EP Creo que principalmente por la sensación que te da de querer escapar Me inspiré en la carrera espacial soviética La sensación de querer avanzar y querer escapar Y en algunos casos parece que hace referencia a la cuarentena Por ejemplo No hay verano Se podría pensar por ahí Como de estar encerrado en esta cuarentena En la época del verano Aunque encontré que realmente lo que quería transmitir Era el hecho de crecer Conseguir un trabajo Y por eso dejaré el verano Dice Porque de repente tengo que trabajar Pagar los impuestos Y ser responsable No quiero A lo que voy es que sí creo que mucha gente se identificó con el EP Por la cuarentena Aunque las letras no hayan sido pensadas desde ahí Creo que salieron en el momento justo para la gente El EP se siente íntimo, introspectivo Y poco pretencioso en términos de producción Finalmente todo fue grabado Compuesto y producido por Marcos desde su casa Y los instrumentos se reducen a los convencionales del postpunk Después de toda la atención que recibe el primer EP El grupo es firmado por el sello disquero Sonido Muchacho Que trabaja con algunos artistas latinos Como Las Ligas Menores o Siddhartha Y en diciembre bajo este sello Lanza un nuevo sencillo Y el primer videoclip oficial de la banda En donde finalmente podemos ver a Marcos físicamente Aparece ahí en el video Supongo que con la idea de consolidar más al artista Y ya presentarlo como un trabajo más serio Ponerle cara al proyecto Aunque la verdad a mí me parecía interesante el cuento del anonimato El tema se llama Tú no me tienes que salvar Y lo particular es que el ambiente de esta canción Se siente mucho más alentador que las anteriores Ya no se siente tan decaído Sino que tiene un aire de añoranza Lo cual me parece chévere porque contrasta con el resto de las canciones que había sacado antes No todo puede ser tan sad Finalmente Depresión Sonora por todo el auge que ha generado La han invitado a varios festivales virtuales Pero han decidido dejarlos pasar porque no les gusta el formato Lo cual es entendible Teniendo en cuenta que esta es música muy para bailar Así como ellos dicen Como bailes tristes para delincuentes Así que Marcos o Depresión Sonora Ya está en la mira de la industria musical habla hispana En el momento que empiecen a girar No me sorprendería que lleguen en algunos lugares de México O en otras partes de Latinoamérica Si logran mantenerse vigentes Hasta que se controle un poco esta pandemia A mi me parece increíble como la gente ha acogido este proyecto De una forma tan orgánica y natural Personalmente me cuesta un poco conectar Porque las letras hablan de este sentimiento Que surge en la temprana adultez Y yo ya he pasado por ahí acompañado de otros artistas Si bien a mi edad sigo teniendo muchísimas inseguridades Pues no me siento tan identificado con Depresión Sonora Igual como lo expliqué Creo que puedo entender por qué ha gustado tanto Creo que el reto más grande de los artistas Que hacen música de este género Es como salirse de lo convencional Y que no suene tan monótono Es decir, después de escuchar varias canciones de post-punk Todo empieza a sonar muy similar Como las mismas baterías Los mismos sonidos de guitarra Las mismas formas de interpretación vocal Y melodías de voz muy planas Entonces tal vez una exploración chévere de Depresión Sonora Puede ser salirse de los instrumentos convencionales del post-punk O algo por el estilo Si empiezan a jugar con otros géneros Con otros sonidos O hasta con el alter ego rap marcusiano Puede salir de pronto algo más interesante Que la gente los identifique con un sonido en particular No solo como una banda de post-punk y ya Pero esa es mi opinión Nada más Puede que a los fans no les guste nada esa ruta Y yo me los esté cagando Y ya cuéntenme si ustedes conocían a Depresión Sonora ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Por qué? Acuérdense que acá dejo mi lista de reproducción en Spotify Estén bien pendientes de sus redes Porque me dijeron que van a sacar un nuevo sencillo pronto Y este año esperan lanzar su segundo EP Así que vayan a escucharlos Y pasando a la sección de tus 10 segundos Me escribió una banda mexicana que se llama Picnic En la cual tocan Indie Pop y Retro Pop Así que acá les dejo uno de sus videos Y si les gusta lo que están escuchando Les dejo un enlace en la descripción Vayan a pillarlos Nos vemos la próxima Y les dejo mi Instagram, Twitter, Facebook Lo que sea Si quieren estar más al pendiente de lo que hago Y ya Chao Suertes pues Lo que sea A suerte Fue Seguí Su fondos A suerte Lo que sea Lo que sea Haja Solo